Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen envejucado Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen envejucado Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen envejucado Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen envejucado Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado